hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy sintiendo una envidia tremenda por todos aquellos que tienen en su entrada un sitio donde dejar las llaves el móvil o las monedas de los bolsillos os traigo un vaciabolsillos steampunk con papeles vintage y súper súper mono vamos a ello para este proyecto voy a utilizar la colección 8age de alberto juárez es una colección de seis hojas de la doble cara con motivos de cocina madera flores muy bonita os la enseño para nuestra primera pieza de este proyecto necesitamos dos rectángulos de 9 x 5 uno de 9 x 2,5 y dos de 5 x 2 vamos a hacer una pequeña cajita los voy a hacer forrándolos con cantos vivos con el papel de la colección y también quiero pintar los bordes también utilizaré papel craft cartulina craft para cosas que no se van a ver muchos a los lados que no se vayan a ver o que quiera realizarlo de otra manera y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Vale, entonces como he decidido pintar los cantos en dorado con pintura acrílica, voy a enseñaros el resto de estructuras ahora y así puedo ir pegando y lijando y hacerlo todo un poquito más ágil. Vale, entonces, la estructura principal que es el vuelca bolsillos o vacia bolsillos es un cartón de 23x23 cuadrado. A este ya le he puesto la parte de atrás, que será en papel kraft porque es la parte de abajo y luego necesitamos 4 rectángulos de 5x22.5 y 2 de 5x23. Estos son un poquito más grandes que estos y será, una vez forrados los pegaremos así en el canto por encima y los otros dos en los otros lados. Vale, como si fuera una bandeja, fácil. Y la última pieza que es la parte de abajo y la parte de abajo y la parte de abajo tendrá una medida de 22x20 de alto. Llevará dos laterales de 8x6 que irán aquí y una parte delantera de 22x8 que será como una especie de cajoncito. Vale, entonces, esta estructura y la del móvil irán por dentro, esta suelta, la otra pegada. Vale, y así tendremos una estructura para vaciar nuestros bolsillos o nuestro bolso cuando llegamos a casa. Que si no queremos hacer esta parte o la queremos poner en un lado porque tenemos espacio, también lo podemos hacer. Vale, entonces ahora voy a forrar por los dos cantos, o sea, por los dos lados y lijar, una vez seco, lijar los cantos y pintar con pintura. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Recordad que podéis suscribiros al canal para apoyarme y estar al tanto de las novedades que voy a ir trayendo. Además podéis compartirlo en vuestras redes sociales, darle un like y dejar un comentario. Muchas gracias y hasta muy muy pronto. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.